¡Suscríbete al canal! 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 Antes de entrar de lleno en el tema, les voy a platicar, les voy a dar un número más bien, les voy a dar una cifra que hemos estado siguiendo durante el último año y que es el precio de Bitcoin. Recordarán que en noviembre pasado llegó a 69 mil dólares por uno, pues el día de hoy ha caído a 45 mil dólares por uno. Muchísima su caída. ¿A qué se debe? Pues los expertos dicen que a COVID. Básicamente la pandemia, como está otra vez tomando fuerza en muchísimas partes del mundo con Omicron, esto ha creado disrupciones en los mercados financieros y en los mercados de las criptodivisas. Y esto ha hecho que el precio de Bitcoin caiga, caiga hasta 45 mil dólares el día de hoy que estamos grabando este programa. Se espera que se va a recuperar. Muchos estiman que va a volver a subir a valores cercanos a los 60, 70 mil dólares. No se sabe cuándo. Se estima que en dos o tres meses tal vez. Pero bueno, la realidad es que hoy ha caído. Ahora, ¿por qué hablaba yo de dinero en este principio de año? Resulta que hace unos cuantos días, en esos programas de televisión y reportajes que uno ve a fin de año donde no hay mucho que hacer, me encontré con algo, con un reportaje que habla sobre la desaparición del efectivo. La desaparición del dinero en cash, como se le llama comúnmente, que todos traemos en nuestras bolsas. Y el uso de pagos electrónicos con tarjeta de crédito o vía nuestros teléfonos celulares a través de apps o de pagos electrónicos directos con transferencia de banco a banco, sin pasar por nuestras manos. Resulta que en países europeos y en particular Suecia, hoy utilizan el 1% de su producto interno bruto con cash, con transacciones directamente en efectivo. No es nada, no es prácticamente nada. Japón, por ejemplo, en el otro lado del espectro, utiliza prácticamente el 23% de sus transacciones en cash. Es gente que se apega mucho más al efectivo. Brasil, que es un país dentro de este continente, de nuestro continente, está por ahí del 4% del uso de su producto interno bruto en cash. Ahora, ¿por qué es importante esto? Los bancos y las entidades que manejan el dinero, los gobiernos, los bancos centrales, dicen que el manejo de efectivo es muy complicado y muy costoso. Hacer rollitos de monedas para distribuir, el contar billetes, el imprimir billetes, el acuñar monedas, resulta que es caro y complicado. Si bien implica libertad, implica porque muchos podemos gastar el efectivo y pues nadie sabe ni quiénes somos ni cómo tuvimos el dinero, simplemente lo gastamos y se acabó. La contraparte, el uso de pagos electrónicos o de pagos vía la app o de pagos vía un sitio web de un banco, implica que nos tienen monitoreados, controlados, saben qué compramos, cuándo, a quién, en dónde, cuánto gastamos, etcétera, etcétera. Y esto para fines fiscales, pues es materia súper valiosa para las autoridades financieras y los fiscales de cada país. ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde queremos estar? Pues yo creo que es una pregunta muy válida, pero de muy difícil respuesta. Evidentemente, el efectivo no puede desaparecer en todos lados de un día para otro. Hay mucha gente que depende del efectivo y en especial en países como Latinoamérica y donde hay muchísima transacción, muchísimo comercio en la calle, en los mercados, compra de alimentos, etcétera, que se da con efectivo. No hay más. El hecho de fiscalizar a todos los ciudadanos de un determinado país por medio de pagos electrónicos, si bien es bueno para el país, no necesariamente puede ser tan atractivo para muchos. Y aquí entramos a un terreno, el terreno de la evasión de impuestos. ¿De qué se da? Pues sí, sí se da. ¿De qué está bien? No, no está bien. Ahora, ¿cómo se usan esos impuestos? Es lo que la gente reclama. Yo quiero la libertad de poder gastar mi dinero y saber en qué se gastan esos impuestos asumiendo los paguemos. Entonces, esas son las preguntas que hay sobre la mesa y son preguntas que vamos a tardar en responder. En países como Suecia, ya prácticamente no se utiliza el cash, el efectivo. Y se están dando situaciones tan curiosas como esta. Hay pueblitos o pequeñas ciudades donde ya no existen los bancos. Las sucursales bancarias físicas han cerrado por completo y ahora lo que sucede es que un camión, literalmente un camión, un vehículo, llega cada semana al pueblito, se estaciona en alguna esquina predeterminada, se baja una persona del camión y abre una serie de puertas y ventanas del camión y crea un banco móvil en ese momento. Y está ahí por un determinado número de horas. La gente puede llegar al cajero automático de ese camión en ese momento y sacar dinero o depositar dinero. Puede pedir que lo atienda el encargado del vehículo, igual como un cajero normal, entregarle dinero o sacar dinero o hacer pagos, etcétera, etcétera. Pero al final del día, cuando termina el horario de operación del banco móvil, la persona cierra otra vez toda esa serie de puertas y ventanas y compartimientos y se va. Se va del lugar y tal vez se va al día siguiente a otro pueblito y no vuelva hasta dentro de una semana. Y todas las transacciones que se hacen para compra de comida, ropa, servicios, etcétera, son vía aplicaciones electrónicas a los teléfonos celulares o, en el mejor de los casos, la tradicional tarjeta de plástico, de crédito, de débito que conocemos todos. Y pues eso está sucediendo en países del norte de Europa. Cada vez hay más esta situación en muchos otros países. Y también sucede que hay grupos de activistas que están en contra de que esto se dé. Hay grupos a nivel mundial, en muchos países, que están en contra del uso del dinero electrónico. Quieren que se siga utilizando el cargo. Y hay gente a favor, por la libertad y por lo que eso representa, y gente a favor del dinero electrónico porque eso permite la fiscalización y el pago de impuestos que debería de hacer todo el mundo a fin de cuentas para el beneficio de un país o de una comunidad o de una ciudad o de un territorio determinado. Así las cosas, pero el manejo del dinero es algo interesante, es algo que está ahí, no lo podemos evitar. Y pues tal vez muchos ya somos partícipes de ello de alguna manera. Así que platíquenos qué opina de utilizar solamente dinero electrónico y no efectivo. ¿Qué cree usted? Yo le iba a preguntar eso a Ángel Buendía, a ver qué opinión le merecía a él. Porque, bueno, yo me he quedado ya con un par de ideas ahí flotando. Una de ellas es imaginar este camioncito, no es como si me imagino que en mi colonia llegara una micro y nada más que viniera con su cara de nosotros somos los del banco. Entonces, eso quiere decir que en algunos países ya definitivamente no es rentable tener un banco. Esta imagen incluso romántica de tener un banco, bueno, ya no lo es. Pero por otro lado, ¿en qué punto tendría que ser un intermedio? Bueno, si recuerdas, Lau, aquí un detalle importante hablando de las criptodivisas. Precisamente la idea o el mundo ideal hablando de criptodivisas es que es dinero descentralizado, donde no hay banco. Es el pago de punto a punto. Entonces, pues recordemos que países como El Salvador ya implementaron la Bitcoin como moneda de curso legal. Tienen otra serie de problemas bastante graves al día de hoy. Pero bueno, es moneda de curso legal en ese país. Ángel Buendía, tu opinión por favor. Híjole, como tantas cosas hay muchos matices en todo este asunto. Porque no es una situación de blancos y negros. Hay situaciones en las cuales el efectivo definitivamente es algo deseable. Pero hay también ocasiones en las que es un problema bastante grave. El dinero electrónico, la verdad, es que también tiene muchísimas ventajas en ciertas circunstancias. Pero también en otras es un problema. En ambientes urbanos o en países más desarrollados. O sea, la verdad es que puedes pasar semanas sin tocar un pedazo de efectivo. Sobre todo en Europa, donde por ejemplo los pagos sin contacto a través del teléfono, etcétera, etcétera, son prevalentes. O sea, puedes hacer tu vida normalmente sin ver una moneda o un billete. O sea, durante mucho rato. Pero a medida que nos alejamos, a medida que vamos a otro tipo de lugares, a lo mejor el efectivo va a ser una opción un poquito más viable simplemente por temas de comunicación, por temas de disponibilidad, etcétera, etcétera. Así que estoy de acuerdo con Felipe. O sea, es un tema que no tiene fácil solución porque depende mucho del contexto, depende mucho de circunstancias, etcétera, etcétera. Así que, híjole, yo en lo particular, de nuevo, la verdad es que hace mucho, mucho rato, de hecho, puedo contar con los dedos de una mano y me sobran como tres, las circunstancias en las que tengo que usar efectivo hoy en día. ¿Ok? La verdad es que casi todo, simplemente las compras en internet, pues la verdad es que si no necesitas, por lo menos es mucho más simple el utilizar dinero electrónico para ello. Y eso ya es como un punto fuerte. Que se puede hacer en efectivo todavía, al menos en México, se ha tenido que hacer, con los pagos en tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. O sea, ¿puedes no usarlo? Sí, puedes, pero la verdad es que es un poco más latoso. Así que creo que todavía tenemos efectivo para rato. ¿Ok? Si hay países como Suecia que tienen las condiciones para poder minimizar su uso, ¿Ok? La verdad es que bien por ellos. Creo que la tendencia va hacia ese, en esa dirección. Pero me parece que todavía faltan muchos años para que, al menos en países como Latinoamérica, podamos llegar a esos porcentajes de uso. Creo que todavía vamos a tener que cargar moneditas y billetes en la cartera durante un futuro previsivo. Que sería este híbrido, pues, este equivalente a un híbrido. Ajá. Y aquí en México, al menos, por un tema de seguridad. ¿Ok? También los pagos electrónicos han probado ser, en algún sentido, ventajosos. El no cargar efectivo, en muchos casos, pues, la verdad es que es un punto a favor. Ajá. Ay, Ángel. Pero yo ahí te iba a preguntar. Digo, por ejemplo, a mí me acaba de sorprender esa anécdota. Ahora sí que todos venimos del intercambio de Navidad. Bueno, a mí me tocó ver que se regalara una cartera que venía con un sticker que decía que era a prueba de clonación de tarjetas. Bueno. Y no, no, claro. Lo primero que pensé fue, eso se lo tengo que preguntar a mis expertos. Esto de a prueba de M parece bastante, bueno, demasiado, un poco demasiado, digamos. Sin embargo, lo que me sorprende es que, y bueno, y obviamente, claro, pregunté rápidamente ¿y eso qué quiere decir? Y me enseñaron por ahí, porque alguien más, otro caballero por ahí, traía una fundita como plateada, ¿no? Y que era para evitar que pudieras, que te pudieran leer tus datos. Entonces, digo, para empezar, me pareció una cuestión interesante como anécdota, un tema para tratar con ustedes. Entonces, pero ahora que se habla del efectivo o del pago digital, en todo caso me hace pensar lo mismo. Si no, si no funcionan, si sí funcionan, pero el hecho es que están comercializadas y nos habla de que si está comercializado, pues que tenemos un pequeño problema con respecto a la seguridad y la facilidad con la cual podría inclonarme una tarjeta. Su opinión, por favor, Ángel Buendía, es que si pudieran ver ustedes la cara de Ángel Buendía y de Felipe Barús. Felipe Barús acaba de estrenar nuevas, así que nuevas pestañas en otras cejas con los ojotes que hizo, y Ángel Buendía casi se muerde las orejas de las ojotas. Ajá. Ojalá y eso se lo platicaran a las gasolineras, restaurantes y todo eso, porque no, no impide que te clonen la tarjeta, por supuesto que no. Ajá. Pero le voy a dejar a Felipe que explique eso, porque realmente lo que estamos hablando es una protección de radiofrecuencia. Felipe, esa es tu área, así que por favor, tenemos este mito, mientras más rápido, mejor. Este es un tema que, digo, no tiene mucho que ver con el asunto de la eliminación del efectivo en ciertos países, es una tendencia, por supuesto, como en Suecia. El asunto de proteger las tarjetas que tienen un chip de no contacto, NFC se llama, a través del uso de carteras que tienen cierto aislamiento a radiofrecuencia, como bien dice Ángel. Esto lo que evita es que puedan acercar un teléfono que tenga esta tecnología, me la acercan a mi billetera que traigo en mi pantalón y pueden leer los datos de la tarjeta. Ha habido casos y reportes de que se puede extraer información que puede ser mal utilizada de muy diversas formas por ese medio, por esa tecnología. Ahora, el proteger mi tarjeta con NFC, utilizando ya sea una protección de aluminio o una cartera especialmente diseñada para ello, pues bueno, evita que roben la información de mi tarjeta y puedan mal utilizarla incluso hasta robarme el dinero. Ahora, esto no tiene nada que ver, hasta cierto punto, con el uso o no uso de efectivo en un determinado lugar. Prácticamente todos hoy tenemos una tarjeta de plástico, y si esa tarjeta trae este tipo de chips, pues está sujeto a ese tipo de tecnología con la cual pueden hacerme un cierto daño. Entonces, pues como siempre, es cuestión de cuidarme y proteger mis activos, y eso implica cuidar mi tarjeta, ¿no? Me hizo reflexionar pensando justamente en esto, bueno, si ya dejáramos por completo a un lado, hasta como un ejercicio, el uso del efectivo, pues también qué tan protegido está mi uso de este plastiquito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero bueno, pasemos a otras noticias, pasemos a otra área, a otro rubro de noticias de la tecnología. Pregúntese usted, así como si fuera de maratón, ¿cuál pudo haber sido la serie que fue más pirateada en el 2021? Y eso nos lo va a responder Ángel Buendía. Así es. Todos sabemos, desde hace muchos años, las series que vemos en televisión se han vuelto, bueno, parte ya del repertorio, parte de la canasta básica, cultural, año con año. Ajá. Y estos, en muchos casos, se pueden ver en diferentes servicios de televisión de paga o de streaming en línea, ¿ok? Muchos de estos, obviamente, son servicios pagados. Y pues cuando esto sucede, pues hay una, se abre la puerta enorme a la piratería de estas series, ¿ok? Esto tiene ya muchos años. El año pasado, por ejemplo, Mandalorian, de Mandalorian, la serie de Star Wars, tuvo el honor de ser la serie más pirateada del 2020. Pero en 2021, quizá como era de esperarse, algunas cosas cambiaron ligeramente, ¿ok? La serie más pirateada de 2021 fue WandaVision, ¿ok? De la serie de, bueno, no de películas, pero del universo de Marvel, está en primer lugar. En segundo lugar, Loki, también parte de todo el contenido de Marvel. Ajá. Número tres, The Witcher, basado en un juego de video, ¿ok? En número cuatro, The Falcon and the Winter Soldier, también de Marvel. Ajá. Y en el número cinco, sorpresa, sorpresa, Hawkeye, también de Marvel. Lo que es interesante es que cuatro de estas cinco series provienen de la plataforma de Disney Plus. ¿Ok? Todas, excepto The Witcher, son de Disney Plus. Mientras que esta, que comentaba, está en Netflix. ¿Ok? Así que, por un lado, pues, podemos decir, Disney Plus está haciendo bien las cosas. Al menos tiene cosas que la gente quiere ver. Ajá. Pero, pues, esto inevitablemente lleva a estos, a esta situación de que hay mucha gente que descarga estas series sin pagar por verlas. ¿Ok? Así que, este es un problema que, pues, va a continuar durante mucho rato. A cierto punto, es inevitable. ¿Ok? Pero, es interesante ver qué es lo que se está descargando. Las series de televisión, por mucho, son de las cosas, inclusive más que las películas. Son cosas que se han descargado durante el 2020. Y tiene sentido. Por el hecho de ser semanales, por el tamaño, por el interés que puedan tener. El hecho es de que, pues, esta lista tal parece que va a, pues, continuar por mucho tiempo. Y, pues, también me parece que Disney Plus va a tener el dudoso honor de estar a estas listas por un futuro previsivo. Es dudoso, el dudoso privilegio. Sin embargo, es un honor un poco extraño porque también hay bromas, muchas, muchas bromas que refieren no solamente a las series, sino también a los discos, a las películas en las que se dice, bueno, cuando ya eres pirateado es porque ya eres famoso. Cuando ya eres pirateado es porque todos quieren, todos quieren contigo algo. Y, bueno, lamentablemente del otro lado está la lista de pérdidas por piratear este tipo de productos. Felipe Varus. Yo aquí tengo un comentario interesante. Y primero vale aclarar la pena lo siguiente. Yo en lo personal estoy en contra de la piratería. ¿Por qué? Porque afecta a los creadores de contenido. Es decir, si yo creo una obra y me la roban, pues, entonces, ¿ahora de qué cómo? En pocas palabras. A eso se resume este asunto. Pero me gustaría preguntarme o preguntarnos todos, ¿hasta qué punto, por ejemplo, Disney Plus permite esa piratería? Porque también esto contribuye a que haya difusión de la obra. Claro, esa es otra parte. Y eventualmente es más difusión, es más conocimiento, se conoce más la película o la serie o lo que sea. Y creo que hay una curva, un punto de equilibrio entre permitir piratería y no. Esto se ha discutido mucho en el mundo del software. Cuando la gente se pirateaba o piratea el Windows famoso, el sistema operativo. Pues, las computadoras funcionaban con Windows pirateado. Pero eso permitía que la gente pudiera comprar un office, por ejemplo. Entonces, aquí hay una serie de preguntas e interrogantes del por qué se permite y hasta dónde lo van a controlar o lo pueden controlar. Y esto me lleva a comentar lo siguiente. Resulta que hace unos días, curiosamente, me encontré con una serie de... de un programa de estos sindicados de los Estados Unidos, un programa de concursos muy famoso, que todos los días alguien lo sube a YouTube. O lo subía, de hecho, hasta el año pasado. Y resulta que en las últimas semanas empezaron a poner el mismo programa, pero de repente a medio programa se congela todo y solo está el audio. Entonces, YouTube está vigilando que no se suban estos contenidos piratas, pero sin embargo permite que fluya el audio, pero no el video. Y me llamó mucho la atención, porque de alguna manera es seguir permitiendo que parte de ese contenido lo vean o lo escuchen, en este caso, pero poniendo la alerta de, a ver, estamos vigilándolos, así que no se pasen con la cantidad de piratería. Entonces, es muy curioso cómo se comporta todo esto. Y repito, no estoy a favor de la piratería, por muchas razones. A fin de cuentas es robarnos el trabajo de otra gente. Entonces, creo que no es adecuado. Pero bueno, dicho esto, creo que en muchos momentos las mismas empresas que lo distribuyen lo permiten, o lo permiten hasta cierto punto. No sé, ¿tú qué opinas, Ángel? Sí, es una área gris en algún sentido, ¿no? Porque por otro lado está el tema de que esas personas a lo mejor nunca van a comprar el servicio. Pero de nuevo, la publicidad, la promoción que se le hace a la serie, mueve a mucha gente que a lo mejor, ¿sabes qué? A mí no me interesa piratearme esto, inclusive a lo mejor ni siquiera sé cómo, pero sí quiero verla. Así que, ¿sabes qué? Ahí te va. Compro el servicio y ya puedo ver todo esto. Y como dices, yo creo que en el cálculo de qué se pierde versus lo que se gana, pues hasta ahorita el saldo es positivo. Ahora, como bien dices también, muchas plataformas, particularmente YouTube, que tiene que ser una broma muy fina, que tiene una cantidad de contenido pirateado monstruosa, monstruosa de todo tipo, sí, en principio, pues intenta moderar o intenta detectar todo esto, pero no es particularmente complicado el darle la vuelta a estos lineamientos, ¿ok? Así como tú mencionabas un programa de televisión, yo también conozco muchos que diariamente se suben, ¿ok? Sí, claro. Hay un montón de canales paralelos. Y el libro dice que esas cosas no deberían suceder, y sin embargo, ahí está, sucede. Sí, es que es como todo un tema de fondo en cualquier punto. Música, programas para computadora, o sea, al final dio series, películas. Sí, por supuesto, estamos claros y conscientes en que se afecta directamente a una industria, al derecho de aquellos creadores de contenido. Sin embargo, también, como de estos bajos mundos de, sí, pero desde allá adentro seguramente alguien los libera, porque si no, ¿cómo podría haber copias que a veces son perfectas? Simplemente son perfectas las copias piratas. Algunas, por supuesto. Entonces, nos lleva a seguir pensando una y otra vez, que es más una cuestión ética en un momento dado. Y también, no podemos dejarlo a un lado. También tiene que ver con una cuestión de economía de las distintas, de los distintos consumidores, ¿no? Es decir, si se convierte en el más pirateado también, después, quizá, después de ver el producto pirata, la persona hace un esfuerzo. ¿Por qué, ojo, esfuerzo? ¿Por qué no puede o por qué no puede pagarlo o por qué no tiene acceso tan fácilmente? Es muy complicado. Realmente es un tema muy complicado. Pero, sin duda, también cada año, como bien dice Ángel Buendía, se revela una lista de quiénes fueron tanto las series como las películas más pirateadas, los discos más pirateados. Ese era tema para otras ocasiones. Estamos en los últimos minutos, pero Ángel Buendía, por ahí nos tienes que subir. El año pasado, ya no lo vamos a tocar hoy, pero el año pasado, en distintos momentos, estuvimos revisando lo que estaba sucediendo en la experiencia con la tecnología, en la plataforma especialmente que se llama OnlyFans. Bueno, por allá estaremos la próxima semana tocando el tema. Así que, ¿se lo adelantamos? No se lo pierda dentro de ocho días exactamente. Le tenemos un poquito más de eso y de muchas otras cosas más. Felipe Barús. Pues, estamos terminando este programa. A mí me gustaría enviar, en otros temas, en otra serie de cosas, a mí me gustaría enviar un afectuoso saludo a un radioescucha, cuyo Twitter es Lobo Estemario, quien nos hace un comentario sobre nuestra referencia a la Apple como la empresa de la manzanita. Dice que eso suena con pulso. Entonces, bueno, hemos tomado nota de eso. Espero que se me quite la mala costumbre de hablar de la manzanita y no de Apple, iPhone y demás, iPad. Y, pues, bueno, agradecemos que nos escuche y, bueno, lo hemos tomado, tomado en cuenta. Hemos tomado nota. Oye, muchísimas gracias a que lo ha mencionado Felipe Barús. A todos aquellos que durante el 2021 nos enviaron mensaje ya fuera vía Twitter, vía Facebook y de 60 Interface. Muchísimas gracias porque recuerden que la experiencia con la tecnología es eso, que es algo mutuo, es algo que compartimos y de ello podemos hacerlo aún mucho más grande. Ángel, buen día. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Laura, Felipe. Y nos escuchamos la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por comenzar con nosotros este 22 bajo, por supuesto, un programa con la asistencia a producción de Alma Martínez, bajo la producción del señor Mario Ledesma y en las voces Natalia Luna y una servidora Laura Viadas. Les recordamos, tenemos una cita en la próxima emisión. 1060 Interface, aquí en Radio Educación. Nos escuchamos el próximo programa en Interface. Conecta tu mundo.